El primer troque de cemento ha llegado, el problema es que la pompa no ha llegado, no puede ser, tiene que ser puntual el de la pompa pues. Llegó tarde la pompa pero ya ahí viene, la pompa ya llegó, llegó tarde pero eso no está bien. Todos llegamos temprano, cuatro finishes llegaron puntual, el único que llegó tarde, vean ustedes, es el pompero, el pompero debería llegar antes que todos, vean ustedes tirando las mangueras de él porque ya está muy tarde, así que vamos a ver cómo nos va a ir tirar este cemento, es un slab donde se sienta una casa, sí, vámonos.